Radio TV.mx Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Buena Vida. Este viernes que pues ya saben que se nos da esto de pasarla muy bien en viernes, pasarla muy bien siempre y sobre todo compartir con ustedes esas experiencias y de la gente que realmente está haciendo que pasarse la vida bien vale la pena. Y para esto está nada menos, me acompaña amiga, experta, maravillosa mujer, excelente con esta cosa de hacernos volar a través, de platicarnos y abrirnos el apetito para que tomemos el primer vuelo y nos vayamos a recorrer cualquier confín de la tierra. Se trata nada menos de Liz Vega. ¿Cómo estás? Mi querido Roberto, ya te extrañaba con muchas ganas de verte y de pasarla bien. La Buena Vida es para eso, para pasarla bien. Gracias siempre por la introducción. Tengo otra vez mis flores maravillosas, Roberto. Ya, ya, ya. Eberto me lo tiene muy consentida. Demasiado apapachada. Hace bien, es lindo, de veras, muchas gracias. Pues miren, si vean cómo viene Liz, en guapa. Ay, gracias, qué lindo. O sea, miren, te voy a hacer mover para que vean el collar, a ver, miren, ahí está. Ahí se ve ahí lindo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me lo regaló una muy querida amiga, que bueno, además, el tema precisamente se refiere a que hablemos. De viajes y de toda esta cuestión, los tips y qué debe de hacer la gente para poder, para que todos nuestros amigos se vayan de viaje, para que puedan gozar. Sobre todo encontrar un servicio que valga la pena, un servicio confiable, un servicio que les haga llegar. Yo creo que eso es básico, ¿no Liz? Fíjate, Roberto, que cualquier tipo de viaje es bien importante. Y si es de negocio, si es de trabajo, si es de placer, si es de familia. Hay muchas personas, Roberto, que hacen un viaje al año o hacen el viaje de su vida. Y es bien importante conocer y saber, como le digo yo, las tripas de este negocio. Y no todas las personas saben ni viajar, ni saben comprar, ni saben seleccionar o dejarse guiar. El tema de internet es muy bueno, siempre lo diré. Es que ya estamos en la era, ya nadie se concibe. De hecho, nosotros estamos aquí en internet. Aquí estamos en internet. Nos tienen ahí en el mundo, que nos escriben. Muchas gracias. Accesivo en cualquier momento. Además, en cualquier momento y en cualquier lugar del planeta. Y a la hora que quieran, además. Exacto. Y tener estos tips, tenemos muchos, siempre hay mexicanos en todo el mundo y en diferentes lugares. Entonces es un placer de verdad poderles hoy, precisamente, compartir contigo, con alguien que es la líder, yo lo puedo decir, porque además de que le tengo un aprecio muy grande, le tengo un respeto mayor todavía, porque es una líder en el tema del turismo. Y además yo ando investigando tantito, no nada más es una líder dentro del turismo, está dentro, digo, cada año la revista Expansión hace precisamente una convocatoria y más bien hace una selección, supongo que con base, con todo lo que es su experiencia, todos los logros que ha alcanzado. Y pues está dentro de las 100 mujeres más poderosas y que son clave de acuerdo a la revista Expansión este año. Así que nomás vean de qué tamaño está nuestro invitado, qué trae Lisbeck. Y a mí me da mucho gusto, me voy a permitir presentarla. Adelante, por favor. Porque realmente mucha gente ha oído su nombre, mucha gente del sector, muchísimos de los miles de pasajeros, millones de pasajeros que salen del país, no la conocen, pero es la que, es la artífice de todo esto detrás de las agencias de viajes más reconocidas. Y me refiero a la licenciada Judit Guerra, nuestra buena amiga Judit Guerra. Judit, gracias por estar hoy. No, muchas gracias a ustedes por haberme invitado el día de hoy. Para mí es un placer estar con ustedes, que son tan importantes también en este medio de comunicación. Oye, pues es que la verdad es una agenda para una mujer que, mira, me llama la atención, porque obviamente yo me puse a ver, a ver, ¿qué hace Judit? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Porque sí está muy famosa y la conocemos, pero me llamó mucho la atención ahora algo que tú, y yo creo que es un momento importante en la historia de México, porque en tu Twitter hay una frase que habla sobre la oportunidad que representa la crisis. Exacto. Entonces, me llamó la atención que esa fue como, además en inglés, quiere decir que en un lenguaje cosmopolita y que habla de que a lo mejor, de lo que tú representas, y ahorita vamos a ahondar en eso, es aprovechar el momento y sacar la oportunidad. ¿Ese es un lema para ti? Sí, yo creo que la crisis genera oportunidades, y bien dices, en los viajes lo que hacemos es cumplir los sueños de muchas personas, ¿no? Muchas personas que hoy en día, a través del internet, tienen muchísima información, se vuelven mucho más demandantes, conocen más lo que quieren hacer. Y en esta parte de cualquier viaje que se haga, la gente puede salir, experimentar y tener un viaje mucho más agradable cada día, y mucho más placentero, y además que va a llenar sus expectativas, en primer lugar, ¿no? Y en cuanto a parte de todo en la crisis, yo creo que las crisis generan oportunidades, es muy importante, porque de esa crisis tienes una experiencia, aprendes, te levantas, y de esa tomas lo bueno y lo malo lo dejas atrás. Tú eres directora general de Consolid México. Surge a partir de un momento muy específico, a través de un cambio en este esquema de las reservaciones, de las líneas aéreas, y lo tomo a colación porque estamos hablando de que si estás llevando a la práctica, es el lema de la crisis es una oportunidad. ¿Cómo nace Consolid México? Mira, Consolid nace por tres factores en el 2005, estamos cumpliendo 10 años. El primero fue, las líneas aéreas hacen sus páginas en línea. En el segundo, se les empiezan a pedir muchos requisitos a las agencias de viajes, y estas agencias de viajes no lo pueden cumplir todas. En el interior de la República tenemos muchas agencias pequeñas, que de igual forma no podrían haber llegado a los lineamientos que les pedía la Asociación Internacional del Transporte. A su vez, era un modelo nuevo que se iba a implementar en México, donde se podía trabajar en equipo y cumplir con las metas que los proveedores establecen para poder recibir una comisión. Entonces, nosotros les hicimos plataformas tecnológicas, nos volvimos un aliado de la agencia de viajes en esta oportunidad, y lo que hacemos es darles todos los servicios globales a través de internet, como bien dices, y que sean mucho más rápidos y que tengan también un servicio con calidad, y que ofrezcamos todo tipo de productos de acuerdo a las necesidades de cada cliente, tanto el corporativo como el de placer. Y para nosotros esto fue un parteaguas muy importante, ya que estamos convencidos que hoy buscamos la permanencia de las agencias de viajes. Hoy en día las agencias hubieran desaparecido si no hubiera existido este modelo de negocio. ¿Por qué? Porque el plan era reajustar el mercado, que las agencias desaparecieran, y que obviamente todo se fuera directo. Pero el mercado mexicano es muy peculiar, y hoy en día el 80% de las ventas que se hacen de viajes se hace a través de las agencias de viajes. Eso es bien importante, en ningún país ha sucedido esto. Si bien todo lo que se vende en línea se vende lo que sea mucho más fácil y más pequeño, que no haya mucho riesgo. El pasajero quiere, tanto corporativo, llegar a tiempo a sus reuniones, tener un viaje seguro, y a su vez el pasajero de negocios lo que quiere también es respaldarse de aplicaciones que ya tienen administrativas para reportes mensuales. Y en la parte del issue o de vacaciones, el cliente también quiere, después de todo lo que ha ahorrado y viajar con su familia, ver a un responsable y una asesoría correcta que les diga dónde van a ir, qué tipo de servicios van a recibir, y obviamente ya el poner tu dinero en manos de alguien que hoy te genere, que el viaje de tus sueños, muchas veces es el viaje de tus sueños de todo el año. O de toda la vida. Claro, y te puede acabar o lo puedes hacer inolvidable. Oye, este modelo, este esquema de trabajo, surge a partir de este cambio en las condiciones para poder contratar, bueno, para poder viajar a través de una línea aérea, o fue algo que ya se venía viendo o pensado. No, mira, Consolid México nace en el 2005, como te decía, pero en realidad este modelo es en Sudamérica y en Centroamérica, también es una de las mejores agencias líderes en el mercado, empiezan a visualizar cuál era el futuro de las agencias en cada país, y era casi igual. Entonces, ese modelo nace en Argentina y nosotros de ahí tomamos también, nos hacemos aliados comerciales con ellos y tomamos este modelo como tal. Y bueno, obviamente trabajar en equipo hace que las cosas sean más fáciles, ¿no? No es tan fácil ser agente de viajes ni ser un asesor, pero Consolid México también ofrece capacitación. Ok. Ofrece desde la acreditación, capacitación, plataformas tecnológicas, y a su vez, de igual forma, les ofrecemos también crearles su página de internet, que eso es bien importante, y que también generen, obviamente, ya nuevos servicios a los pasajeros, como son a través de flyers, que se los hagan llegar a las agencias, a sus clientes en línea, que conozcan si les gusta el turismo de aventura, que ha crecido muchísimo, el turismo deportivo. Sí, el alternativo. Claro, el de maratones. Hay mucha gente que hoy viaja porque hay maratones. Entonces, la obligación yo creo que de un asesor como la Agencia de Viajes es ofrecerles información segura y además de que conozcan qué es lo que le gusta al pasajero, qué es lo que necesita tanto en negocios, para ferias y todo, para que se vuelva un cliente repetitivo. Ok. Y esto también ha ayudado porque Consolid México, en este servicio que está dando ahora, está dando también un seguro de asistencia a todos los pasajeros que viajen. Y eso es crear también el tema de seguro, la cultura. Y la cultura del seguro en determinado momento. Lo que quisimos hacer es que se den cuenta que hoy los seguros son muy importantes llevarlos. Claro. No es lo mismo ir de viaje sin un seguro. Puede pasar cualquier cosa. Si pasa aquí, allá también. Entonces, lo que queremos es que vayan asegurados, que cualquier contingencia que tengan, tanto del equipaje, tanto de salud, como sea, a través de nosotros lo tengan también. Y además de ello, que genera lealtad para la agencia. En determinado momento, el cliente, aparte de que va a regresar con ellos, va a ver el plus que hoy genera, toda esa asesoría completa que se le puede dar. Sobre todo para que se acerquen a los agentes de viajes y sepan que todo va a estar. Sí. ¿Y con qué agentes de viajes? Fíjate, Roberto, y Judit no me dejará mentir. Hay algo que es muy importante. Cuando se da también toda esta connotación histórica de todo lo que son los cambios, porque llega el internet, porque las líneas aigas deciden crear sus páginas, porque también quieren hacer un acceso directo con el cliente. O se quieren ahorrar la comisión, ¿verdad? También. Por supuesto. Los costos, sí, se tienen que ver. Es la verdad. Pero reducen esa atención personal. La calidad. Y la calidad del servicio. Ahora, también cuando se dé esta situación, también desaparecen, y qué bueno, muchas pseudoagencias de viajes que no tenían ni la capacidad, ni el personal, ni la capacitación, ni realmente, hasta te lo digo, el espíritu de servicio para los clientes. Sí, muchas funcionaban como pantalla. Hubo alguna como defraudadora. Exacto. El estar, y yo lo puedo decir porque lo he vivido, lo he visto a lo largo de los años, el que la agencia de viajes llegue, el cliente de Consolid México, el cliente de Judit Guerra, de su equipo de trabajo que es enorme, no es necesariamente tú, sin embargo, sí eres tú. Claro. Porque la agencia de viajes es su cliente, y si su cliente está bien, tú como pasajero, como cliente, o huésped de un hotel, o arrendador de un auto, vas a estar primero con esa asistencia al viajar, que además es fundamental, pero además vas a estar seguro y tranquilo de que quien te está atendiendo, lo conoces de entrada, está capacitado, no te van a cometer fraudes, tu tarjeta de crédito, que ese es todo un tema que precisamente Judit ha trabajado muy fuerte al nivel en el que trabaja, porque estamos hablando de cerca de mil agencias ya en el país que son Consolid, no dejan de ser ellas, ellas son autosuficientes, pero a través de estar dentro de lo que es afiliados a Consolid México, van a tener esta gama de productos, servicios, capacitación, etcétera, que se traduce a fin de cuentas en tu beneficio, en el mío, en el de toda la gente que nos está viendo ahora, y yo creo que es muy importante, ¿no? Pues más seguro no podemos estar, estamos aquí con Liz Vega, estamos hablando precisamente con nuestra invitada de lujo, la licenciada, es licenciada, pero le decimos Judit Guerra, porque ahí donde la ven de que es bien importante de todas maneras, es muy buena amiga y está muy ocupada y muy preocupada porque nuestros viajes sean la mejor experiencia, por eso es nada menos que la directora general de Consolid México. Regresamos, no se vayan. Radio TV.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa. Alfonso Reyes, 190 Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV.mx de la de la Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX Radio TV punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes Ciento noventa Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV punto MX Hablar de viajar Hablar de pasar una buena experiencia De que realmente sea el... Yo creo que cada viaje debe de ser el viaje de tu vida Pero para bien Para que puedas saber que La próxima vez vas a tener la seguridad De que vas a llegar Vas a disfrutar Y que todo va a salir perfecto Porque eso depende Que sigas pasándola bien Y por eso Liz Vega está acá con nosotros Vamos Nos trajo nada menos que una invitada maravillosa Una mujer que... Que en el hacer En el decir Está demostrando Que con Solid México Es la calidad Para quien A través de una de sus agencias afiliadas Logre tener Un buen destino Al viajar ¿A poco no? Si no Y bueno Y obviamente Muchas gracias Por todas las Oye las porras que me hacen Y todo Es que es un trabajo O sea imagínate Organizar Estamos hablando de Una situación Que como mencionabas Un cambio de esquema Es como pasó con los medios Los medios ahora La mayoría Digo antes Quien te iba a pelar en internet Ahora resulta que te pelan más en internet Que en un impreso Llegas más Cuando todo va evolucionando Y cambiando Tienes más acceso Y entonces Sobre todo Tu mencionaste algo Este De De que los mexicanos Somos muy especiales En la cuestión De que no No somos tan confiables Para meternos Y sabe Y meter nuestro dinerito A la Al ciberespacio ¿No? Entonces De repente Te encuentras Con que tiene el sello Consolid Si no Mira La realidad Es de que Yo aconsejaría siempre Que vieran Cuáles son las agencias De viajes O que consultoran A través de De nosotros Yo Peatón Que apenas voy a empezar a viajar Entonces ¿Cómo le hago? Llamero Llamas a Consolid México Puedes llamar A nuestras oficinas Ahí tenemos el teléfono Ahí está Mira Ahí 59802515 Que es el departamento Ya directo De ahí Este Acreditación Y ahí Obviamente Te van a dar También Puedes consultar Si es una agencia Establecida O no ¿Qué pasa hoy en día? Muchas de las agencias Nacen de la noche A la mañana Y hay que tener Mucho cuidado Porque Debe de haber un registro Hay hoy en día Un registro El cual Tenemos que estar Checando constantemente ¿No? Para que no haya Ninguna sorpresa Y también Checar también A donde se meten En internet ¿No? También de igual forma Porque No sabes Qué es lo que estás Comprando Ni a quién Se lo estás comprando ¿No? Entonces es más difícil Te vas a meter A patitos viajes ¿No? Claro A patitos viajes Y los cargos engañosos Que te pueden decir Que cuesta 300 dólares Menos el billete De avión Y la verdad Es que el vuelto De avión Va a costar Lo mismo Siempre Para todos Porque la línea Aérea pone Un precio fijo Para todos Que más bien Cuando ya está Cerrando la operación En los cargos Por servicio Ahí viene Obviamente Donde se compensa Ese tipo De diferencias Que hay en los aviones ¿No? Entonces hay que tener Más cuidado Conocer más Lo que estamos haciendo Acabas de tocar Un tema De esta cuestión De los boletos O sea La fortaleza De Consolid Hace que Puede haber Una mejor oferta Vamos a decirlo Para en cuestión De boletos De boletaje En la parte De los inventarios Que nosotros tenemos De todas las líneas Aéreas Lo que hacemos Tenemos estrategias En las que podamos Tener tanto tarifas Especiales Las cuales nosotros Podemos tener A diferencia De otras agencias Y de igual forma También Hacemos estrategias Tanto para poder Ofrecer Paquetes Con mensualidades Es un mercado También Muy importante Tanto este mercado Como el de Brasil Hoy en día Son mercados Los cuales tienen Hasta 12 meses Sin intereses O pagos fijos Y esas opciones Son importantes Hay familias Que tienen Cuatro hijos O tres hijos Y es muy difícil Viajar Pero cuando ven Esta oportunidad Pueden comprar Paquetes En los cuales También les ofrezcamos Este tipo De pagos Entonces son Muchas opciones Para que no haya Un pretexto De que no puedas Viajar Te sientas a gusto Y sepas Que puedes pagar En un determinado Plazo Y que después Puedes hacer Otro viaje Nuevo Recordemos Que hemos crecido Muchísimo En el Los mexicanos Estamos viajando Mucho Dentro del País Estamos conociendo Nuestro país Ya más Esto también Puede ser En base A que hoy en día El gobierno Ha hecho Una buena Promoción Y además Que nosotros Tenemos mejor Infraestructura Más oferta Hotelera Y de igual forma También Mejores servicios Y ya estamos Valorando más Lo que tenemos En el país Ya no es solamente Playas Y también Ha crecido mucho El mercado A Sudamérica Y también El mercado Sudamericano Nos ha venido A ver muchísimo Hemos crecido El 35% Tanto el receptivo Como el emisivo Que pasa Sudamérica También ha hecho Una buena labor Hoy en día Conocemos muy bien Lima Con su gastronomía O todo Lo que abarca Machu Picchu Y todo Y aparte De todo eso Cusco Que es Perú Y todo Buenos Aires Y Colombia Que antes Bueno Eran destinos Que no se conocían Porque el mexicano Viajaba mucho A Estados Unidos Y a Canadá Y hoy en día No solamente Como destinos El más importante Sigue siendo Estados Unidos Y Canadá Seguirá siendo Europa Pero Asia ha tenido Un crecimiento Muy importante El 25% Más de lo que antes Se hacía Entonces yo creo Que ya tenemos Los destinos Más cercanos Antes no sé Si tú recuerdas Veíamos No vamos a Europa Y era el viaje De uy Espérame Vamos a ir Ahora vas a Europa Así como Cualquier cosa Y la realidad Es que como que tenemos Hoy también Más al alcance Porque el internet También lo ha hecho Más al alcance Lo vives más Y obviamente Los medios de comunicación Han apoyado mucho Pero que tiene Precisamente Lo que tú acabas de decir Y que era mucho La pregunta de Roberto Y es una realidad Para todos nuestros amigos Que nos están viendo Tiene la virtud Y la desventaja De que estás Viajando Al momento Que entras En el internet Y te ofrecen Un paraíso Y de pronto Esa agencia Que nunca la habías oído Pero que te está dando Un precio maravilloso Ah porque eso pasa Y caes Tienen esa facilidad Y tú metes Tu tarjeta Entonces Realmente Lo que tú dijiste Yo creo que es muy importante El que la gente sepa Si ya tiene a su agente De viajes De confianza Registrado Yo creo Y yo en alguna ocasión Se lo dije a Judit Y lo voy a volver a retomar Debería de haber Así como hay El reconocimiento H Que da la Secretaría de Turismo Claro Para el buen manejo De alimentos De agua Etcétera Debería haber Un reconocimiento Consolid O sea Soy agencia Consolid Consolid México ¿Por qué? Porque eso Yo cliente Que voy pasando Y veo una agencia Y si empiezo A posicionar Que es Consolid Pues yo digo Esta es una buena agencia Porque es una agencia Que está capacitada Y a mí me ha tocado Participar Me ha permitido Participar Ver cómo capacitan En línea Y presencialmente Porque ella Se la pasa viajando Pues muy arduamente Para ir A los lugares Donde tiene Muchas agencias Y hay mucha Capacitación presencial Pero hay mucha más En línea Yo trato Con una agencia Que me va a ofrecer Lo mejor Que está capacitada Creo que eso Es muy importante Y sobre todo Cuidado Que no va a jugar Con mi dinero O se va a quedar Clonada mi tarjeta ¿No? Sí, exacto Ahí tenemos No, pero ahí tenemos Una certificación Que hicimos hace dos años Junto con la Secretaría De Economía Que somos los primeros Que hicimos Con el programa De Pymes De reconocimiento De capacitación A las agencias Y les dimos Una placa La cual valida Que pertenecen A Consolid México ¿No? Entonces yo creo Que ellas Miren Es importante También Pero bueno Obviamente Hay medios De consulta Que aseguran Al viajero ¿No? Que eso es bueno Muy bien También Que nos llamen Y que también Podamos certificar Que es una agencia Que ha tomado cursos Que está capacitada Y que va a responder En cualquier momento Eso es muy importante Y alguien llama Porque su prima Puso su agencia Y lo puedes tú Checar para ellos Tu gente Se los puede checar Consolid pertenece A varias asociaciones Las cuales Hoy a nivel De la República Mexicana Todos los que Conformamos agencias De viajes O que estamos En el turismo Pertenecemos a ellas De gran prestigio ¿No? Hoy en día Que podemos consultar Exacto Bueno pues Para los que todavía No le entienden A qué es Consolid ¿Verdad? Yo les voy a dar En dos puntos Cuatro puntos Que es nada menos Pues nada menos Es la empresa Número uno En ventas aquí en México Así En sencillo ¿Ok? Sí Cumple diez años Como ya lo dijo Judit Tiene bueno Más de novecientas Ya dijeron mil ¿Verdad? Mil a fila O sea ya casi Le están al mil O sea yo creo que Ese se va a llevar un auto Entonces Tiene más de cuatro mil Usuarios O sea Fieles Confía Que han confiado Y que han tomado Y comprado Sus boletos Su reservación Planeado su viaje A través de Una agencia De Consolid Y de Consolid ¿Ok? Entonces ¿Qué pueden hacer con ellos? Pues nada menos Pueden hacer Reservaciones online Pueden comprar sus vuelos Rentar autos Tours Armar su traslado Que eso está padrísimo Y tienes enlace directo web Además este Pues tiene a toda su gente capacitada ¿Para qué? Para que tengas la mejor experiencia Ahora que vas a viajar Y pues nada menos que La mujer destacada Que es Judit Que nada menos que Es En el 2014 Fue la mujer destacada De turismo Nada menos que Por el PRI En el NDF Sí Así es Y pues ¿Qué les puedo decir? ¿Confiado? Ya Ya Mi próximo vuelo va a ser así Mi viaje Mi viaje Afiliada con Soli Sí Tienes que llamar de manera inmediata Ahorita Nos vamos a poner Oye ¿Cuál ha sido la respuesta Sobre todo Para En esta cuestión de Obviamente Al cambiar un esquema De negocio Para las agencias Pues de repente Pudo haber Lo que tú mencionabas De que Pudieron haber desaparecido Muchas Entonces ¿Qué ha pasado A partir de que llega Consolid Y cómo se ha reflejado En la productividad De cada una de estas agencias O de la mayoría De las agencias ¿Qué es lo que ha hecho Que esto Que ya casi Estás llegando A mil Algo importante Que ha hecho Es que Anteriormente Cada una de las agencias Tiene que hacer Una negociación Con cada uno De los proveedores Nosotros lo que ofrecimos Es un inventario El cual ya tiene Todas las posibilidades De poder manejarse Y que no vean Inalcanzable Algún proveedor De servicios Que eso es bien importante Otra de las cosas También que se ha Hecho Es darles Capacitación Porque hay una Constante rotación De personal Esos 4 mil 500 usuarios Que hoy están Si ponemos En la mesa Es todo El personal Que trabaja En las agencias De viajes Que se les da El acceso Para que puedan Ofrecer Todos los servicios Que hoy tenemos Y además De ello Tenemos que ver Que lo que se puede Hacer hoy en día A ver Perdón Entonces Aproximadamente ¿A cuánto cliente Han dado servicios? O sea Porque si Ya cliente directo Ya hiciste la aclaración Que bueno Porque yo estaba Un millón de pasajeros Manejamos el año pasado No O sea Yo estaba A ver No un millón de pasajeros Manejamos el año pasado Y en realidad Las agencias Son las que hacen Le permean la información A todos los clientes Sabemos que Tienes una cadena De valor Porque los clientes De nuestros clientes Que son las agencias De viajes Son lo más importante ¿No? Obviamente Eso hace que Ellos vayan Al cliente final Nosotros respetamos Ese canal Y sean los que hoy Hacen llegar La información Al cliente Y nosotros vamos De negocio a negocio B2B ¿No? Entonces eso es lo que En realidad Y otra de las cosas Importantes que Que pasa Es la tecnología Cada día avanza más Hay agencias nuevas Que vienen de Otras partes del mundo Y se instalan aquí Y tenemos que competir En igualdad de circunstancias Con esas agencias Porque los productos De servicios Son los mismos En todos lados Lo único es La manera En que tú Los haces llegar Y la preparación Que tienes ¿Sí? Los tiempos Son muy importantes Al manejar grupos Al manejar todo Entonces vienen agencias Internacionales A las cuales tú Tienes que ayudar A las que hoy Somos mexicanas Y que se hicieron Ahora sí que 100% en México Y que puedan competir En esa igualdad De circunstancias Y irlos asesorando Para que vayan Evolucionando Y como te decía yo Por ejemplo El turismo médico El turismo cultural El turismo de Todo eso Ahora ¿Qué exige? Que el joven Quiera ir En específico Ahora a ciertos lugares Pero nada más Para ver Ciertas cosas Un mercado Un mercado muy específico Por ejemplo Entonces hay que dar Entonces hay que dar Por la oferta y demanda Hay que ofrecer Lo que el cliente Quiere en cuanto a experiencias Y lo que dice Judit Y lo que dice Judit Yo creo que es muy importante El que aquí en México En un momento dado Se compita con agencias Muy tecnológicas Muy establecidas A nivel mundial De primer mundo Vamos a decirlo Suena mal Pero Somos de primer mundo Pero somos Estamos tropicalizados En México Llamemos de así Sí, sí ¿Saxo y güerito? Más bien No, no Realmente Déjame que te diga Que es muy importante Si hay un viajero Conocedor Exigente Pero sobre todo Curioso Es el mexicano Y exigente Muy exigente Y aventurero también Porque se lanza muchísimo A viajes De repente Así No importando el idioma Porque muchas veces dices Hay gente que obviamente Si quiere que la reciban En el aeropuerto O que le digan El idioma de ellos Le hablen y demás Pero yo creo que somos También muy aventados Aparte somos Como el Borras Sí, claro Aparte somos de los que No planeamos En Europa por ejemplo El que ya terminó Ahorita el veraneo Va a ir a Ya sabe perfectamente Bien lo que va a ser El año que entra Y ya lo va a tener Y el año que entra También para veranear Y nosotros somos De que en diciembre Es 15 de diciembre Dices ¿A dónde me iré? Y de repente Haces tu viaje Así somos No planeamos No planeamos como tal Oye ¿Qué tanto afecta esto En la cuestión Del costo del viaje? Mira El lado caso Recorre a A console Yo en Este año Ha sido muy peculiar Porque tenemos Hoy en día Una baja de tarifas Importantes Las líneas aéreas Han bajado sus tarifas Y están constantemente Haciendo ofertas Por lo tanto También Ha incrementado A que el viajero Compre Y este Para tomar la oportunidad De viajar en tres meses Pero Si se incrementa mucho Cuando tú lo haces De manera Si lo quieres Para dos días O dentro de una semana Pues va a tener un costo Mucho mayor Que el que lo planees Desde antes Pero no somos De planear mucho Entonces No te preocupes Yo creo que no Si no Dices Bueno me voy ahorita Porque ya pude salir Entonces ya Bueno vamos Ya te vas y ya Pero no somos Mucho de planear Lo que si Somos mucho De viajar Y algo importante Que yo creo Que debemos de tocar Es el punto De hoy De la devaluación Que ha sido importante En el dólar Y que esto En parte Afecta también Las ganas Y la motivación De viajar Aunque siempre Que hay una devaluación La experiencia Te demuestra Que la gente Viaja más Pero lo que puedes hacer Es curioso Verdad Si somos Pero yo supongo Que esto De ahorita Un efecto inmediato Es que a lo mejor No viajes A donde Se encuentra El dólar Aunque todo Este regido Por el dólar Si no te vas A destinos Como es Sudamérica O te puedes ir A destinos Incluso al mismo Dentro del mismo país Que eso va a ser Que obviamente Haya más flujo Si yo creo que Bueno obviamente Hasta que agarremos La onda De a ver Hasta que nos acostumbramos Después Hasta que se pongan De acuerdo Ya saben quién es Para que se aplique Con lo que tiene que hacer No pero yo creo Que mira Si se viaja Y de todas maneras Nos las arreglamos Para siempre Estar viajando Pero es muy importante Lo que dices El turismo Lo que nos importa También es que se mueva El turismo Dentro del país Yo creo que es Uno de los ingresos Más importantes Que hay Y obviamente Queremos que siga siendo El ingreso mayor Que haya Esto fortalece Mucho la economía En México Y a su vez También fortalece Al sector A los empleos Que hoy hay Y también A los que Paralelos Todos los empleos Que se generan Como son los hoteles Los restaurantes Tanto Todos los artesanos En fin Yo creo que se genera Muchísima ayuda Hay una cadena De valor Impresionante Y eso es Motivado También Hay muchos estados De la república Que hoy Nada más Viven del turismo O que el 90% De su ingreso Es a través del turismo Y todo se mueve Dentro de ese sector Entonces Hay que motivar Cada día más Hay una gran responsabilidad Definitivamente Pero también Hay Obviamente Las opciones Como las decíamos O de pago O de viajar A otras partes Del mundo Y si bien También las agencias Hoy están apoyando A que se paguen pesos No se paguen dólares Para que no tengas La sorpresa Después de Cuando me llegue El estado de cuenta ¿A cuánto me va a llegar? No, no, no No, no No creo que se vaya a Esperemos señor Que se aplique Y no se aplique Con sus calcetines Y no Y también Bueno Obviamente Asia Que ha crecido Muchísimo Yo creo que La India Japón Hay mucha información Ya No, ya Yo no he ido a la India Pero bueno Ya me platican O no sabes Bueno El otro día La India viene fascinada De la India Pero bueno Yo ves un destino Que o quieres muchísimo O no lo quieres tanto Sí, claro Con la depresión Que tengas Sí, claro Pero es un viaje Que todo el mundo Está haciendo A la India Y sobre todo A todos los países asiáticos Como ese A Tailandia Y también Y también A Dubai Que Dubai Es un destino Extraordinario Hablamos más que nada De Dubai Todavía no te platico De la India Ah bueno Eso es un programa Que no han visto Una hora Y una hora nos aventamos Hablando de ese viaje ¿De Dubai? De Dubai De Dubai De Dubai Y para la mezquita No De Dubai Bueno Yo creo que es un destino Muy interesante Y sobre todo Se debería de trabajar Ese destino Para diseñadores Y arquitectos Porque hoy en día Todos los edificios Están Maravillosos Pero tú ves Cada uno de ellos Y son impresionantes Sus construcciones Que eso es muy bueno Y cuando bueno Ves ese Burj Aradab Y ese Burj Khalifa Todos esos edificios Que son impresionantes Ah de verdad Que el programa Se se va a contar La historia Y él no terminó La historia Pero bueno Vamos a dejarlo ahí Para que sigamos Si hay que ir Bueno tenemos que ir A muchos viajes Y los cruceros También que están Incrementándose mucho Pero yo creo que Todos los viajes No pararías nunca Tendrías miles De programas ya Para hacer Con tantos viajes Que se pueden platicar Y que son una maravilla Y además por la experiencia De cada uno Porque podemos ir Al mismo lugar Los tres Y lo más seguro Es que vamos a hacer Una experiencia Totalmente diferente Claro no bueno Pero obviamente Ya con la gastronomía Con todo lo que La cultura Aquel programa Que hablamos tanto De comida Otra vez me acordé Se me abrió el apetito No ni digas Que ya es tarde Seis de las tres Que ya casi es hora De comer Vamos a Bueno no Más bien tú De tu cena Ya estás en En Estados Unidos En Estados Unidos Que dicen La cena La cena Y la comida ¿Verdad? Bueno Comen tarde Comen a las cinco De la tarde O sea Deberíamos estar Comiendo ahorita Sí exactamente Pero bueno Vamos a un snack Estamos en la buena vida Estamos platicando Con Liz Vega Y nada menos Con una invitada De lujo La licenciada Judith Guerra La directora general De Consolid México Regresamos Radio TV Radio TV Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV Z Z 1 3 U Radio TV punto MX. Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. 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 Radio TV. 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 Radio TV.